MOTOR AP2000 DE ÚLTIMA GENERACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA MULTIPOINT SISTEMA DE FRENOS ABS Ford Galaxy, el auto para llegar lejos Usted sabe lo que un Ford significa El apellido de Sierra Lima está ligado a Ford desde hace más de 100 años En el norte, usted tiene un amigo en Sierra Lima En la tradicional esquina Ford, la avenida Córdoba y Agüera Sincronización借 Gracias por ver el video.